¡Claro que es señores! ¡Cuenten todo! Y seguimos aquí una vez más en nuestro canal y su canal de video reacciones ¡Acrocinema TV! ¡Acrocinema TV, señores! Y nada, mire, le vamos a soltar una de muñequito, una que siempre hubiera esperado Era justo, era justo Solamente no es DC, Marvel, no También tenemos que tirar otra cosita que viene por ahí Estamos hablando nada más y nada menos que de la Era de Hielo 1 Los tigueros lo han mencionado mucho Ha mencionado muchísima película, pero como nosotros le estamos dando al pasito a ellos Ellos se la van a disfrutar, todas las que tiremos la van a disfrutar Nosotros agarramos y decimos, vamos a vender el montón, vamos a coger esta hoy Y vamos a tirársela A ver qué es lo que Entonces nada, señores Ahí en la descripción Está el link de Patreon También De lo que iba a TV Vayan, vayan Rompan y degranen eso Vamos a ver qué tanto ustedes estaban esperando esta película Cuando nosotros publiquemos vamos a darlo cuenta Exactamente, es lógico Porque Ahí, 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 ahí Bueno, señores, entonces Ustedes saben que voy a tardecito Y mañana hay que trabajar Así que nos vamos a darle en la mamacita a esto Porque no vamos a perder el tiempo Señores Vamos a reventar esta madre Y de una vez ¡Comencemos! Ok Él dice que te está escarbando Es lo que está hablando ¡Nieve! Porque eso es lo que va Me encontró lo que buscaba ¡Wow! Es que eso es hielo Eso no es nieve Claro que eso es hielo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puede loco! No, no, no ¿Qué pasa? Oye, ve ¿Qué? Ajá Ok Corre de ahí Corre de ahí Corre de ahí Bueno Déjate la nuez ¡Oh! ¡Body le clavó! ¡Le la clavó! Suelta eso, mi hermano Que hay más nueces por ahí ¡Qué cheposo! ¡Uh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Corre rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fondo! ¿Y di a dónde salió el otro? ¡Ay! ¡Uh! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡De qué chepa salió! ¡De qué te tengo! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y qué fue! Bueno, mi socio Ok Bueno Ok 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 Bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Diablo! ¡Qué salado está ese! ¿Todavía no lo suelta? Mucho hielo ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo! ¡Idiota! ¡Ja, ja, ja! No me grites En frente de todos ¡Astilio! ¡Astilio! ¿Eso es petróleo? ¡Astilio! 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 ¿Qué esperan? ¡Es la hora pico del tráfico! ¡Pero, pero! ¡Papamo! ¡Nada de pero! ¡Después jugarán a la extinción! ¡Ay! Era jugando el que estaba, yo pensaba que se estaban hundiendo de verdad. ¿Es un armadillo? Pero son prehistóricos esos armadillos. Se rompió el caparazón. Un mamón. Oye, hazle un favor al mundo. ¡Quita tus panzotas del camino! Te voy a decir una cosa, chaparro. Te hacen falta 20 kilos de trompa para gritarme. No seas ingrato. No me hagas que duermar con ellos. Está bien. Sigan a los demás. Al fin descansaré de ustedes. ¡Ay, qué palomo! Ni nada voy a decir. ¿Y este perezoso? ¡Ay, ay! ¡Ya desperté! ¡Es hora de levantarse! ¡Juan! ¡Marcelo! ¡Juan, Marcelo! ¡Don Francisco! ¡Dos desatos del mundo! ¡Los espera la mí! ¡La mí! ¡La mí! ¡La mí! ¡Gracias lo dejó usted! Te fueron sin mí. Lo hacen todos los años. ¿Por qué? No. ¡Que ya nadie me cree! ¡Que no hay nadie que se interese! Por ti del perezoso. ¡Ah! ¡Alguien quiere que ir con ustedes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oy! ¡Oye! ¡Cuándo comas cartos, quítale las espinas! ¡Uy! no puedo creer la receta de mi abuelo no es tuyo con diente de león creí que había desaparecido con la helada si, pero no no puedo creer que haya ensuciado mi estufeta definitivamente que no es mi día la comida seguro no saben de lo que les hablo oh, que ves un diente de león debe ser el último que quedas correcto no hagas pibis pero es un varón esperen, esperen, esperen no me miren con esos ojos que es esto piñas miren, estos son mis favoritas ah, pues eres guapo hay un fallo ¿qué? analiza el fallo analízalo el fallo ¿qué? dale, analízalo no ¿qué? el cuerno de ellos no pues no sé cuál es el fallo el perezoso ah, de que corriendo duro rápido, sí ah déjame paz pero para eso son un dique lentísimo miñata peluda y no te debemos daño enanos si no te matan hoy te matarán mañana prefiero que sea pasado mañana escúchate romper el cuello para que no sufras ¿qué te parece? pues no que los rinocerontes eran vegetarianos ah, tú ni sabes cállate ¿quién dijo que se nos antoja comerlo? lo quiero desnucar sí, rápido, muévete ¿saben algo? odio a los animales que matan por placer díselo a un animal que le interesa a mí sí me interesa está bien, escuchen si atraviesan esas arenas movedizas podrán llevarse al enano ya lo escucharon doctor ¡qué palomo! maldito idiota claro ponte un pasate por ahí, mendejo es mentira a lo tanque lo están empujando ¿qué es lo que ustedes dicen? ajá venga 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 ajá había un diente de león ay que idiota de verdad que es un idiota un guango ah no pero estaba tan alto qué ojos tan bonitos sí apártate de mi vista oye tú y yo hacemos un gran equipo ¿por qué no vamos al sur juntos? sí claro lluvete mi espalda y disfruta el viaje ay ¿en serio? no ¿cómo? ¿qué no vas al sur? las festaciones la migración natural ¿eso no te suena familiar? no lo creo adiós tú te lo pierdes ahí te ves oye si me gustó mi montaje nos ponemos el sur encima lo de que le ven al sur el calor las multitudes horrible imagínate tú y yo los solteros más codiciados en un mundo salvaje no quieres un guardaespaldas para no convertirte en la botana de esos uy se ve que tienes mucho colmillo entonces guía tú señor ¿cómo te llamas? mambre qué ridículo nombre ¿no prefieres Manny el mamut melancólico? o Manny para que te diga manito ¿a quién se te parece? ¿a quién? ¿a quién se te parece? señores ¿a quién? ¿a quién? ¿al de Atman? no ¿a quién? ese burro prácticamente habla más que el diablo de que no estaba en esa sintonía burro y chueco fue así mismo oíste no se calla ellos a burro lo iban a de cocotá también que fue así vivito llegó el de chuec chuec lo salió pero ¿y veis gente aquí? esos eran los primeros hombres como dicen ¿verdad? las tribus sí una tribu pero bonita la mujer y el hombre tiene cara rara ay pumas que deberíamos invitarlo a desayunar definitivamente tenemos que invitarlo en especial desde que su papi acabó con la mitad de la manada y usa nuestras pieles para vestir ojo por ojo no lo crees ya verá lo que le pasará por meterse con un tigre avisa los demás atacaremos el amanecer mi viejo tráeme al bebé vivo si voy a disfrutar mi venganza debo saborearlo fresco ya tú sabes ya le echaran el ojo a la bebé como así de lo mío si ¿quién? ya veremos aquí si le frean las patas en la noche incrédulo oye si prendió ¿no? ¿quién? ya se acomodó y sueña con los angelitos para afuera pendejo coge tu ramita apágalo y préndalo ay me está caindo granizo esa es la cola ay mira este ahí un rayo le dio los chicharros ¿por qué no suelta esa la nuez esa nuez ¿quién sabe esa es su comida a mí? son varios o sea andan en manada lobos 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 venga venga mira la niña mira la niña y ella no avisa ¿quién ha preto bueno? bueno bueno hay que tenerlo ¿tú también? ¿caíla atrás? ah no que muy valiente vamos ese se ve raro está flaco y el bebé lo perdí en la cantada lo perdiste quiero ese bebé Diego lo tendrás más te vale a menos que quieras ofrecerte como su reemplazo subiremos al medio pico nos veremos ahí ¿y por qué tú no vas por el pendejo tú? tú ¿por qué él es el líder? el alfa no le quema grande y fuerte entonces me quita un pelo del hombro y me dice mira si vas a salir con otra al menos elige una hembra con el mismo color de piel no y le dije no me mires con estos ojos ¿te ha pasado? oye si tienes una compañera debe ser de piel y en tu caso a dar gracias déjame en paz me dan con una manzana y la vota entonces ¿para todas? ¿Mali? ¿Mali? ahí ahí ¿no? 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 no? ¿no? no? se murió la mujer y se fue por ahí el río se la llevó pero fue demasiado rápido mania 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 frío y la trompa no es una nariz la trompa no se habla como tú vas a subir adelante pero no lo ofenda así de lo mío que lo que tú dices piensa de demagogia ya está llegando y no me joda lo mango el tigre para el marigüayo ven y y de hecho la bola rosa es nuestra y quien dijo que vengo con él el mamú tiene un 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 una personalidad muy 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 fría y muy egocéntrico adiós adiós no estoy gordo tengo muy un perro y por eso me veo pacho hinchito no me diga y es un guang hoy y 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 el tigre normal por la voz y por su forma tú te das cuenta ve y 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 no siempre tendrás a la bola de grasa que te proteja y cuando llegue ese día tendrás que cuidarte la espalda porque serás mi seno y 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 ya ya me harté tense tranquilo aquí está eso es hambre que me viste cara de mamá sustituta eh jajaja oh comida oh eso eso es un dodo es que el fin del mundo y está aquí bueno pero el tigre tiene por lo menos muchas opciones ah sí claro tiene muchas opciones el tigre puede alimentarse vamos vamos da tu salto salta tigre dodo conozco esos ah ah no se caiga porque si se caen ah 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 podríamos tomar una sandía el niño tiene hambre olvídalo es nuestra provisión para la era de hielo el diablo el diablo solo con tres sandías si no tuviera la inteligencia de prevenir es su perdición 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 taekwondo ok taekwondo todo a poner traer ustedes que van a pegar que brutos y deja la sotradora jajajajajajajajajajajajaja lo siento no joda no yo creo que por eso fue que los dos yo creo que son idiotas le moldeó y el tigre no hace nada pero hay muchos todavía fútbol americano es verdad fútbol americano si pero mira de cuánto hay y anoto no lo haga yo pensaba que el detrás ya era mire ese pendejo bueno como quiera se puede comer no como me hace claro se extinguieron a ella ella no puede la verdad no buscar un banquete digno de un verdadero ya yo me lo esperaba eso que veo un rival a ver eso es mío dame lo mío que loco tú dices dime a dormir el jugador más valioso volvió es varón que me hace la hembra es varón y en verdad que él estaba durmiendo así ya no está confiado este tigre no no dos mi dos ojos sí Bien. Es el más inutil. El más pendejo. Es el saco de boxeo de ellos. y además llevaré un mamut los mamuts no viajan solos pues este sí y lo llevaré al medio pico ¿lo vas a traicionar? ya tú estás claro que sí es que él no pertenece a él él luego está llevando al pico para que ellos vayan y le metan mano ese es la cadena alimenticia así era antes ¿sí? ¿dónde está el bebé? ¿lo está contigo? sí ooooh sí yo tengo que tener una familia ¿dónde te habías metido? ay chiquita viajando qué tierno, ¿eh? bueno, bueno, bueno como les decía cachorritas ¿qué tal? ¿qué tal? hola maní ¿qué te pasa? disculpen nena ustedes siguen embelleciéndose vuelvo enseguida chiquita ya tú sabes todos los buenos le han dado piso ¿quién? ¿un galanazo como tú? ¿lo dices de colmillos para afuera? no, en serio mírate las nenas se vuelven locas por ti no te burles porque soy muy sensible por favor tú jueves con ellas gracias maní manito eres el mejor maní manito maní manito chefo chiquita bueno socio llegate a donde ibas llega una chica bonita y se le alborota la hormona ¿y ese viejo? ay, si se reía los cazadores no cazaría ni un ratón ¿de qué me vieron cara? ¿ve niñera? ¿y tú qué me ves? bolsa de huesos mírate te convertirás en un gran depredador no lo creo ¿qué es esto? tienes un mechón de pelo no tienes colmillos ni garras llegues de piel envueltos en más piel tú que tienes de peligroso ¿eh? oye ya que ves que soy tu oso de peluche y sacó lo pedo de la nariz ok, escucha bodoque tú te lo buscas ¿te parece chistoso? a ver ahora serás la botana de los muestres muy enano muy bodoque pero muy valiente gracias al cielo gracias al cielo ¡oh no! ¡un tigre! ¡ayúdenme! ¡ayúdenme! ¿dónde está el bebé? no tiene mani solo forma de tu boca ¡ábrela! ¡ayúdenme! 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 ¡aléjate de mí! ¡ahí está! ¡es nuestro! ¡es nuestro! ¡ayúdenme! 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 Pero la vida es así. Oye, Diego. Bueno. Creí que tenían prisa. Escupa eso. ¿Por qué? No, el otro. Estás loco. ¿Qué tal? Estás muy bien. Gracias por esperar. Uno. Ok. Esa era una fuga de vapor. Tú me das yo. Tú me das yo. No me hagan enojar. No me importa quién empezó. Paso. ¿Tuviste lo que pasó? Eso dije que era un semáforo. Qué pendejo. Miguel. Miguel. No me importa. 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 Espeunimil. con la garra grandota con la persona ahora sí, pendejo mira la de Gita no, sí, ¿a dónde? no, 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 no ¿de qué maracuyá? ¿qué dice la de ahí? no joda jaja, te metí en el medio ahora, paloma mira los dientes con un helado no, pero ella no puede estar ahí arriba mira esto es lo moco jaja oigan ¿Qué creen? Encontré un atajo ¿Cómo que un atajo? Un camino más corto que largo Ya sé, lo que es un atajo Escucha, o tomas el atajo y quieras antes que los humanos O sigues el camino largo y los pierdes ¿Por ahí? ¿Me quieres ver la cara? A esta hora mañana Yo creo... Yo creo que sigue de malo Oigan, oigan, miren esto Porque él vio a la gente y no... ¿Él es malo? ¿Él lo que le llevaba de Pándalos? ¿Pándalos o dos tigres? No, gracias, quiero vivir Entonces te sugiero que donde se la atajo Sultificame tu voz Muévete tanto Avalanchó El sonido Rápido, a la cueva No joda No le quedó de otra Siempre se va Sí No joda Coño, se fue por donde no era Un dinosaurio ¡Dinosaurio! ¿Te parecen a él? Sí Dije que fue ¿Quién fue evolucionando? Sí Ah, pues lo encontró Pero los dinosaurios no deberían... Un ovni ¿Podrías darte prisa? Ya tengo suficiente con un bebé Un par de idiotas Vi que un ovni Una nave ahí Y los dinosaurios no deberían estar en el tiempo de los humanos Es que están congelados Hace millones de años atrás Sí, congelados, exactamente Se fue por donde no era Ah, bueno, se juntan ahí Ok, ¿cuándo ya te llego ahí? ¡Uop! ¡Uop! Lo tenías ¿Y para qué lo soltaste, pendejo? ¿No se fue por un hoyo, pendejo? Sí, pero él se vio ahí con el hoyo Puntó con él Me esclamó la suña A la garra, que diga ¿Y el niño? Mira lo ha llevado ¿Y el niño no le pasa nada? Está en carrera Pero como él te pesa más Tiene que coger más velocidad Ajá Sácalo El más grande Le gustó al Tiger, ahí, oíste Es un dibujo Mira Los cavernícolas Estaban allá adentro Ajá Los cavernes Le decían cavernícolas Porque estaban en cavernas O tabernas No, tabernas Eso es de Roma De Roma De Roma Se nos quiere Se nos quiere cena Uy, mira, Manny Un mamut Uy, sí Qué emoción Oye, este panzón Es idéntico a ti Ay, tiene una familia Y está contento Aquí también está su hijo Ves, Manny Ese es su problema Es lo que un mamut debe hacer Cállate Exacto He visto sus sentimientos, Sid Exactamente Ya le quiere eso Eso fue lo que le pasó a él Seguro Oye Seguro Seguro Él era un mamón pequeño Y le pasó eso Y creció Y ahora Está así Medio frío Medio Mira Si Él era un mamoncito Y le pasó eso Digo un mamoncito Un mamucito Un mamucito Un mamucito Pequeño Ok Ok Ahora, ellos no comen El único que yo iba a ir comiendo Fue A la bebé Y así Con la manzana A la manzana Sí Lobos Tú sabía que los lobos Tienen mejor olfato Que los perros Es por el entrenamiento Porque los perros No estaban acostumbrados a eso Y los lobos Como están en selva Haciendo de todo Cazando Tienen esas caras Cuadriculadas Esas caras Y una nariz Tremenda Se llevan al perro Bueno, al lobo ¿Pero la mujer se murió? Yo supongo Porque No la volvieron a presentar Mira eso Mira eso Vaya, vaya Miren eso El tigre de verdad Lo hizo Ahí está El medio pico Siguiente parada El paso graciado ¿Cómo pude dudar De ti, dientes? Escuchaste, Budokito ¿Escuchaste, Budokito? Maldra muy poco Eso da las padas Tenemos que enterarnos De todo lo que hace Tu cuerpo Ignóralo Quiere llamar la atención ¿En serio? Mis pies Están muy Calientes ¡Wow! Dime que fue tu estómago Seguramente fue un trueno Creo que Es por aquí Un volcán Eso mismo Ahí abajo Un volcán en erupción Mierda Nada más Debo el camino Porque ellos pasaran Eso se derrite Ok Toma Salte de lo mío 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 y no puede caminar más y él no tiene pezuña tampoco se salvó de casualidad se le agarra si se jodió Manny adiós Manny no me joda se salvó por eso diablo pero se desgranó abajo Manny, Manny, Manny estás bien, por favor despierta tiene algo, lo que sea que, que, no te entiendo que estás sobre mi tronco ay, perdón no tienes nada, estás bien ¿por qué lo hiciste? casi mueres al tratar de salvarme es la realidad ya son manadas si pues, gracias no sé qué piensen ustedes tú eres el raro realmente no son una manada de animales diferentes diferentes bueno es del malo y ese gordito yo no lo había visto estoy ansioso por probar ese peletote nadie toca el mamut hasta que tenga y qué es lo que tiene con el bebé que los humanos se la comieron le mataban a la piel y ellos se llevan de quitar luego el cuello es algo fibroso pero muy sabroso te dije que te cojas esa energía el mamut no es fácil de vencer solo hay una forma de hacerlo primero tienes que acorralarlo cerrarle la salida el cocote yo atacaré su cocote le faltaré pues bien eso es si él se deja agarrar oigan tenemos que proteger a este niño del viento cuánto falta cinco kilómetros y cómo es el cuándalo kilómetro seguiremos mañana qué estás haciendo inmortalizando mi figura en la piedra ok dije que palomo hizo fuego real ok 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 no no yo no 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 oye Diego puedes creerlo bodo que combata ay va Pan de Diego Pan de Diego ok yo también sigue platicando mirenlo nuestro retoño está creciendo ah ven aquí a dormir bodo que quien lo hubiera imaginado sabes algo Diego jamás he tenido amigos que alicien la vida por mi si money es sensacional si que lo es bueno descansa una palabra no 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 ¿Una palomita? Coño, pero... Está salado, güey. Oye, que se la coma la palomita y ya, güey, ¿qué es lo que él tiene con la nuestra? Igualito. ¿Qué te trae, Greco? Nada. Se me congela la cola. Ya se está arrepintiendo. Sí. 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 ¿Qué pasa? En la base del metro Pico. Los está esperando una emboscada. ¿Qué? ¿Cómo que una emboscada? Es una trampa. Era mi trabajo. Tenía que robar al bebé. Pero luego... Nos trajiste aquí para hacer la cena. Decidido, cortalas para siempre. Pero lamento. No lo lamentas. Todavía. Escuchen, los acompañaré No te dejes ir, saliremos de esta Los dos son demasiados Confíenme en mí Porque tendríamos que confiar en ti Porque soy su única salida Ya lo saben Real de realidad San Cariñón fue San Cariñón Claro No, es que lo salvó Esto va a ser nada por él Nada más lo utilizan ella Excelente No les dije que esperaran al mamut ¡Qué tíguere! Estaba preparado él ya Un pesquiador profesional ¡Mete mal! Un brutal Sigue de duro Un muñeco de nieve Era muy lógico ¡Claro! ¡Qué pena, Gatitos! ¡Se quedó frío del susto! ¡Jijiji! 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 Formateado lo 3 ¡Jijiji! Perfecto ¡Jijiji! ¡Sígueme! ¡Iremos por sí y nos largaremos de aquí! ¡Lo tenemos viejo! ¡Ataquemos al mamut ahora! ¡Chablo! ¡Mera el loco este! ¡Pero no era... De ahí no sale tú más nunca, palomo Ni con oraciones Vamos allá Él es más grande, es más fuerte Claro Ya ¿Ellos le hacen alguito? No, ellos lo matan Ellos cazaban así antes Los mamús no son Ellos son más rápidos Sí Qué palomo Vete a volar Está volviendo mucho ya Ajá Chuf Lo llamaban Se fue Se fue Sin el alfa ellos son basura Lo hicimos Lo hicimos ¿Tú crees que no? Esta punta de hielo Caden así ¿Qué es el qué? ¿Te joden? Rincoroso Eres un tigre Por favor Por favor Por favor Dile que se repondrá Amarí Escuchen Tienen que dejarme aquí Si los humanos Conocen el paso No nos alcanzan No tenías que hacerlo Ajá Ajá Lo mismo que le dijo Es la regla De la manada No Es que Es el colega Ayer Yo lo que quiero saber Es qué pasó con la mujer Sí, amor yo 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 Se desmayó Sí, amor yo Sí, amor yo Se desmayó No, no, no. Ya camina. Ya camina. Ya camina. ¡Ajá! ¡Venos papá, chugucha! ¡Adiós! Siempre da un llorón. No te esfuerces, fíjate. Los humanos no hablan. Los humanos no hablan. ¡Si me tienen los papeles aquí! ¡Esto es bien! ¡Ajá! ¡Déjame besarte! ¡No, no, no, no! ¿Con qué estás bien, gatito? ¿Te llevo? No, gracias. Tengo que salvar la dignidad que me queda. Mientras estés con nosotros, la dignidad no tiene nada que ver. ¿Tu oferta sigue en pie? ¡Sí, súbete! ¡Vámonos! ¡Amo un caballo! ¡Vámonos! Diquillete loco! Será la mejor migración de la historia. Oye, la mejor migración de la historia. La migra. Hay dos primas solteritas que viven ahí. Por eso se va tranquilo. Esto de la era de helo está pasando de moda. Lo Ir es el calificio global. ¿Qué ha pasado aquí? ¡El día 20.000 años después! ¡20.000! Ok, te está encoslado el tío este. Ok, pero está vivo después de 20.000 años. ¡Espere, descongelarse! ¡Wow! ¡Wow! ¡Usted está salado! ¡Salao, salado! ¡Saya allí! ¡Saya allí! ¡Ay! ¡Uno más grande! Señores, hay un fallo. Eso es un coco, pero está pelado. Está pelado. Ajá. ¡No me hagas eso! ¡Otra vez la vagina! Ya tú sabes. ¡Qué bobo! Es el causante de toda la vagina que pasan. Ya no, él se ríe. Bueno, señores, miren que lo que ya acaba de terminar, lo que es la primera parte de la era de hielo. No, no, ellos son unos curones. Men, tú eres loco. Es lo que yo digo, yo te voy a decir algo. Los muñequitos no tienen desperdicio. Las películas animadas no tienen desperdicio. Yo te voy a decir, ¿esto no es de Disney? No. Pero tú eres el ojo. No, pero... Tú estás mirando qué película. No. No, es que yo te voy a decir, no sé por qué. Hay películas en la vida real que tú dices. Y entonces, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Primera película animada. No, no, no. Toda la que hemos visto hasta ahora, de la que hemos reaccionado. Tú te centras en la película y tú la ves y tú dices, mira, obra de arte. Pero Carp y Zotopia. 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 Tú eres loco al final. No, y Zotopia maja. Muro loco. Exacto. Maja. Pero miren, señores, nosotros le vamos a dar duro a lo que era de hielo, de verdad. Ya empezamos con la primera. Son seis, son seis. Ya está ahí, señores. Yo la busqué todas. ¿Tú la conseguís? Son cinco, sí, son cinco de la de hielo. Y hay una que pertenece a ese renglón, pero no es de la era de hielo. Ah, pero tú, ¿esta es la que tú estabas consiguiendo? Ajá. Ah, ok. Bueno, ya ustedes saben que lo que es verdad, que se viene, se viene, mamá. Leña, leña. Leña. Miren, señores, o sea, que esta tarde mañana ya hay que trabajar, pero recuerden que ahí está Patreon, está también el link del canal de Anime, no que hay más TV. Oye, me rompa madre. Meta mano, meta mano. Esta va para allá también. Ahora, señores, de verdad, miren. No sé, la ardillita es como que, como que realmente es la más chistosa, como que lo no cogió, sacó, sacó, y cuando lo encuentra, se le vuelve una palomita. Sí, pero encuentra a otro y cuando lo... Se le va. No, no, así no. Viene un coco y arma el desmadre también. Ahora, yo pensaba que cuando ellos se juntaron en la cueva, que ahí fue que se le volvió una cosa palomita, se juntó con ella, la, 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 ya es del grupo. No, ella no anda en gente. No anda en gente. Ella ni habla. Ahí sí. Y ya no lo, claro. ¡Ah! Ella no habla. Ella igual que los humanos. Que no hablan. Señores, ya saben que lo que es nada, yo te... No va a durar ni mucho tiempo para reaccionar. Esta vamos a salir en cadena. Exactamente. Le vamos a dar durísimo a estas series de películas. Hubo dos muertes. El tigre malo y la mujer. Y la mujer. Se fueron a pique. No, hubo más. Y los dos, dos esos que se mueran. No, no, pero ellos se metían... Por eso porque se extinguieron, porque ellos se extinguieron ellos mismos. Sí, se metieron como 15. ¿Cuánto? Como aquí. Pero nada más... En una fileta se metieron como 5. Y un vuetazo. Más todos los que se fueron por el barranco. Ah, es verdad. Porque ellos no vuelan. Ellos no vuelan. Desde esa altura. He explotado, hija. Bueno, si ustedes saben que es ok. Gracias por estar con nosotros. Y ya... ¡Hasta la próxima!